Creo que es importantísimo destacar el evento que vamos justo a tener con un expositor francés que va a transmitir una experiencia de vida muy importante para los jóvenes. Al día de hoy hemos podido ya tener la oportunidad de que más de 20 mil jóvenes a lo largo del Estado escuchen esta ponencia. Estamos seguros que toda esta información preventiva les va a ser de gran utilidad precisamente para que conozcan el daño que pueden originar las drogas en su vida. No solamente que puedan tener afectación en sus sueños, en sus metas, en sus ilusiones, por supuesto profesionales, sino también incluso en lo físico. Verán que Hans perdió sus piernas derivado precisamente del avance en las drogas en su cuerpo y los errores que ellos le llevó a cometer. Por ello que es muy importante para el gobierno del Estado, para la señora Mariana Gómez de García Cabeza. Vaca para el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el que hiciste esta información preventiva para los jóvenes. Pero no solo ello, por eso es que también acompañamos con programas que vengan a apoyarles y sean herramientas para ellos. Por eso ponemos a su disposición la beca social de inglés, la beca social para que puedan estudiar alguna licenciatura a muy bajo costo. Es ahí en donde queremos ir avanzando con la nueva generación, irla fortaleciendo y también, por supuesto, lo que hemos platicado, de incidir mucho en el tema de los valores. Por eso es que en los centros de Bienestar y Paz iniciaremos con muchas pláticas, diplomados, certificados en tema de valores, en tema de civismo, en tema de respeto al prójimo. Ustedes y yo sabemos que hay una generación de niños hoy jóvenes que lamentablemente no tuvieron información oportuna en términos de valores, en términos de principios básicos de sociedad armónica y por eso ha contribuido a la violencia que también se encuentra inmersa en los diferentes sectores, no solo de la ciudad de Rinoza, sino también en otros puntos del estado. Es ahí donde vamos a atacar fuerte el origen de las violencias y estamos seguros que con el tiempo vamos a lograr tener una mejor sociedad en el sentido de tener una nueva generación de jóvenes que cuenten con mayores bases de conocimiento en función de los valores y también de un fortalecimiento curricular y vamos, por supuesto, a salir adelante y a lograr la paz para Rinoza y para Tamaulipas. Gracias.